¡Baila, baila! Cuando vengo, no más vengo, ya sabrás para qué vengo, para darte mi corazón, que es lo único que tengo, para darte mi corazón, que es lo único que tengo, ya corazón que tengo, eso es el que quiero, ya corazón que tengo, eso es el que quiero. ¡Baila! 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 ¡Llega el zumo! ¡Los y China! ¡Llega el zumo! 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 ¡Llega el zumo No quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo, trabo no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, whiskycito quiero yo, muere la cintura, muere la cadera. Cintura, muere la cadera. Cintura, muere lacina, muere la cadera. ¡Gracias!